Poca afluencia vehicular registran las calles, avenidas y bulevares de Reynosa por ser hoy día feriado. Incluso céntricas arterias lucieron igual, lo que podría ser indicativo de que la gran mayoría de las personas que tuvieron día libre prefirieron permanecer en sus casas, aunque estacionamientos de algunos centros comerciales reportaron marcada presencia de automotores y por consecuencia de clientes. ¡Gracias!